Va que va esta bonita melodía en inglés I love you just the way you are Algo que creo que compuso Billy Joel Pero va en el estilo de Barry White Espero te guste esto que te mando con muchísimo cariño Desde Monterrey, Nuevo León Ciudad de las montañas Corre videotape Si te mandaste a mi No te dejaste antes No te imagino Si eres demasiado familiar Si no te veo más No te dejaste más No te dejaste en tiempos de problemas No te dejaste mejor Nunca podemos haberte llegado por todo Yo tomé las buenas Cl Hank Cuando te despide los malos No te filó lo bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!